Perla, la rubia que convencería a los inmigrantes para subir al avión que los llevaría a Marta Spinger, sería pieza fundamental en la investigación que realiza el sheriff del condado Béjar. Perla les prometió que a donde viajaban encontrarían trabajo, vivienda y hasta educación por tres meses. A todos los timó. Lulac ofrece 5 mil dólares de recompensa para ayudar a detener acciones deliberadas y posiblemente ilegales de engañar a la gente. Yo hablé como con 500 refugiados. Les dije no tomar los autobuses gratis a Nueva York o Chicago porque los están usando como piñatas políticas. De acuerdo a un venezolano llamado Eduardo, entrevistado por varios medios de comunicación, Perla le dio 200 dólares en un albergue para inmigrantes en Texas para convencer a otros de viajar, pero en la isla de Massachusetts nada les esperaba, ni casa, ni trabajo, ni clases, nada. Esto es la orden, el orden que el gobernador Abert quería poner. Esto es el orden en que hablan tantas personas anti-inmigrantes. Solo están creando más caos. El afer Marta Spinger ha dejado ya varias demandas. En una de ellas, un inmigrante llamado Jesús dice que firmó un documento cuyo contenido no le fue explicado. Lo firmó por una tarjeta de regalo de McDonald's por 10 dólares. Es triste y no es bien hacer eso. Por lo pronto, no se sabe qué tipo de delito cometerían quienes engañaron a los inmigrantes, pero el sheriff Salazar dijo que si a una persona se le miente y con engaños se le mueve de un lugar a otro, podría tratarse de trata de personas. Desde Mission Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV.